El bloque de Melgar, del equipo rojinegro, el equipo dominó, el equipo sangre y luto de la ciudad. ¿Cómo ustedes pasan para acá? A ver. Tíralo más, no hay problema. Acá está. A ver si agarra Cisneros. Todavía, todavía. ¿Qué vimos ahora? Bueno, ok. Estas hermosas zapatillas. Oye, no hay camarógrafo, ¿no es cierto? Sin problema. Pero para cobrar son número uno. Sí. Hacen cola los sinvergüences. Sin ni cola, se meten de frente. Por la tangente. Si no, no está haciendo secuela desde las ocho de la mañana. Y el otro viene secuela. No, bueno. Bueno, estas hermosas zapatillas como ustedes pueden observar. Gracias, muchachos. Ahora sí, pasen por caja. Bueno, usted se las va a poder llevar. Va a participar a través del Facebook, ¿sí? De Puro Deporte. Y también con sus comunicaciones a través del 220331-220338, anexo 123. Entonces, usted va a poder, reitero, mis estimados amigos, llevarse estas zapatillas. Vamos a tener muchas novedades gracias a la gente de Coliseum Sport, ¿sí? Correcto. Y sigue, ojo, la oferta esta semana de la camiseta original de Melgar a 39.90. Hoy día se ha vendido un gran lote de camisetas. Mañana y pasado mañana, mañana estamos jueves, jueves y viernes, va a continuar esta promoción a todos los hinchas de Melgar. Entonces, pueden conseguir su camiseta, reiteramos, a 39.90 horas, que es la oferta, reiteramos, de esta semana. Gracias a la gente de Coliseum Sport. La camiseta que, lógicamente, todo el mundo quiere tener ahora que Melgar está de moda. Ojo, que es la camiseta original. No se está confundiendo con la del Centenario. Es la camiseta original. La original de Melgar. En estos dos locales que queda en Cerro Colorado 1 y el otro en Mola Ventura. Para la gente de Coliseum Sport está en Cerro Colorado, en Mola Ventura, y el otro está en Mola Ventura Plaza. Claro, así es. En Mola Ventura Plaza. Bien, vamos a hablar de Melgar, mis estimados amigos. Hoy Melgar trabajó en el sector de Caima. Comienza el partido del día domingo. Ustedes saben que mañana Melgar no va a jugar. No va a jugar. Se suspendió el partido frente a Sporting Cristal. Y el conjunto de los géneros trabajó en el estadio de la Tomilla. La séptima fecha, el torneo de clausura fue suspendida.